Hola amigos. En esta ocasión, junto con mi novia Wendy, estamos con el juego de Sonic X y All Stars. Un juego que quería hacerle su locuendo a mi estilo. Hola amiguitos. Es un gusto estar con mi novio en este video. Aunque, no me gustan los juegos de terror, pero puedo aguantar. Solo por estar con la persona que amo. No me gustan los juegos de terror. Es siempre agradable a ver que te parezca más de este video. Pero, si este es mi juego, te voy a seguir mi juego. ¡Gracias! ¡Otherwise, no habrá ser más consecuencias! Es como si estuviera jugando al Sonic 1. Pero, me acuerdo que es un juego de Sonic Xe. ¡Qué bonita esta presentación! ¿Pero qué fue ese Screamer que apareció en esa fracción de segundo? ¡Ah mira! El selector de guardado de Sonic 3. El nivel se ve bien bonito. El piso del nivel me recuerda al del Sonic 4. Y Green Hill se ve mejor que en el Xe original. ¿Qué pasó? No pude ver lo que sucedió cuando el personaje pasó ese cartel. ¡Ay no! Porque siento que lo que nos espera al final de este nivel, es lo que creo que es. ¡Gracias! 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 No imaginaba lo que iba a ocurrir cuando llegáramos hasta aquí. No. ¿Quieres jugar conmigo? Dios mío. El lugar se está incendiando. Ay no. Creo que el pequeño Tails ya acabó su pequeña tumba. Porque Sonic X lo va a matar. En esta vez no hay posibilidad de salvarlo. Pobre de él. Me duro. F於pe celebración. Rápido. Pobrecito zorrito. Su muerte fue muy horrible. Ahora es turno de Knuckles. Desgraciadamente, tendrá el mismo destino. ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre Knuckles. Ahora sigue el idiota, y regordete del Dr. Eggman. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué canción tan más triste y tenebrosa al mismo tiempo! Empiezo a sentir que lo que va a ocurrir no va a ser bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh mierda! Creo que el Dr. Eggman ya valió. ¡Qué fea la cara de ese Sonic malvado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡Nos juegos están muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No mames, me tarde un chingo pasando por el nivel, y que carajos con los trampolines. Wendy, por favor cierra los ojos. Lo que va a ocurrir, no te va a gustar. Es mejor que no lo mires. Gracias por ver el video. ¡Ay no! La siguiente es Krim. La muerte de esta pobre conejita es la peor. Aún no abras los ojos Wendy. Oye amor, que bonita cancioncita de carnaval. Como me gustaría ir a uno. ¡Gracias! 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 Y el nivel de los insultos. Ahorita vas a ver por qué lo llamo así. ¡Gracias! 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 ... Sai es una puta. Supongo que lo dicen por haber sido novia de Sonic en los Archie Comics. Sai es perfecta. Desconozco de eso. Sai no merece a Sonic. Supongo que lo dicen porque quieren el Soneimi. Sally no es inteligente. Yo me deslindo de esa idea, ella si es lista. Odio a Sally. En mi opinión, debe de haber una razón, no solo decirlo por opinión popular. Sega abandonó a Sally. Eso en cierto modo es verdad, aunque en los cómics Archie no ocurrió así. Creo que esto va a tardar. Ya está empezando, Wendy cierra los ojos y tápate los oídos. ¡Suscríbete al canal! 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 Eres lo más importante en mi vida. ¡Suscríbete al canal! No me gusta la música que está siendo reproducida al revés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!